Que pone en duda el rescate de los niños en Colombia, la famosa selva. Y sobre todo pone en duda al señor Petro, porque dijo que habían sido rescatados por el ejército y al parecer los niños ya estaban, durante un tiempo, estaban con los narcoterroristas. Vamos a ver el vídeo y a continuación lo comentamos. Acabo de escuchar un audio. ¿A quién campesa le hacen mantenimiento a la policía y al ejército? Y uno de los mecánicos tiene buena amistad con un man de las Fuerzas Especiales. El man estaba en la vuelta esa del Guaviare, allá donde estaban buscando los pelados. El man le envió un audio. Yo lo escuché hace rato, yo mismo escuché el audio. Los chinos los encontraron desde el 17 de mayo, de que han encontrado a los pelados. Esos chinos los encontraron desde esa época. Pero los encontró fue la guerrilla. El ELN tenía a los chinos y no los quería entregar. Por lo que los chinos son hijos de un líder social indígena, pero de derecha. Entonces no los querían entregar, querían llevarse en las dos peladas más grandes, se las querían reclutar. Yo creo que esa pobre peladita es grande, de pronto hasta se la comieron. Pobrecita, ya hay 13 años. Y los tenían ellos. Supuestamente, como hubo estos días un paro, o sea, cese al juego, para los higueputas esos, y eso lo dijeron esta mañana en el noticiero. Entonces los higueputas llegaron a un acuerdo de entregar a los chinos porque... Pues ahí lo tenemos, don Carlos Paz, se sabía ya que los chinos sabían que los tenía la guerrilla y sin embargo no hizo nada el ejército para recuperarlos. Y fue casi como una negociación con los narcoterroristas. Pero lo han vendido casi como el rescate del siglo. Porque nadie pensaba que unos niños duraran tanto tiempo en la selva como... De este tema he de decir que sé bien poco, porque parece que los que venimos a los platos de televisión tenemos que saber de todo. No he seguido el tema, me llamó mucho la atención. Me olió a cuerno quemado que pudieran sobrevivir, dijeron un mes o algo así. Sí, sí. No era muy creíble, pero bueno, tampoco es un tema que me hubiera interesado mucho. Si eso es así, si lo que hemos visto es cierto, pues bueno, lo que usted indica. Callaron, se ha vendido de otra manera porque interesaba venderlo así. Yo la verdad es que sí que leí que esos niños son indígenas y que su padre era un líder indígena y que además conocían la zona y que por eso es lo que de alguna manera habían podido sobrevivir. Ahora ya lo que un audio que no sé dónde viene ni dónde es, pues difícilmente puede hacer una valoración. Señor, intento ser objetivo, vamos a ver, que a mí cuatro menores y algunos muy menores, Sí, muy pequeñitos. Muy menores, sobrevivan en la selva 40 días. Decían porque la hermana que sabía manejarse la selva muy bien. Sí, bueno, que bueno que puede saber, pero aunque sepas es que tienes que estar cuidando de otros tres que además son pequeños, hacen cosas, ya mente usted, se ha tenido críos pequeños, ¿sabes lo que hacen los críos? Y yo mismo me pongo en esa piel y yo creo que yo no duraría ni tres días. Yo mismo, yo creo que no duraría, yo mismo no creo que durara tres días por todo lo que rodea una selva. Si es que, vamos, si es que estas enfermedades, parásitos, alimañas, topografía imprevista en la que te puedes caer, romperte, no sé qué, dañarte, no sé qué. Bueno, bueno, si es que no puedo ni pensar, no. Es que es inaudito. Yo le doy credibilidad. No sé, el hombre este que está muy indignado hablando, pero sí que podría ser que alguien los encontró, porque claro, cayó una avioneta, a lo mejor alguien se dio cuenta y los cogieron y se los llevaron a, pues como a Tarzán, se los llevaron al niño y luego los... Pero si esto es verdad, que lógicamente tiene toda la lógica que puede ser, la gran crítica es cómo Petro lo ha vendido, como casi como la operación del siglo de rescate, que fueron pues mirando punto por punto toda la selva. Eso también puede ser, ¿eh? Puede ser, pero vamos que... Lo más destacable para mí es que sobrevivieran al accidente, porque vi las fotos de la avioneta, la avioneta se estrelló, era una avioneta pequeñita y la madre con el piloto fallecieron. Pero los cuatro, digo, pero cómo han podido sobrevivir, además los cuatro niños a la vez. Eso es, para mí, lo primero, lo más llamativo. Y luego ya lo segundo, pues evidente, sí son indígenas. Y lo que vendió Petro es que la búsqueda lo hizo con las comunidades indígenas, no solo con el ejército. El éxito era de las comunidades indígenas y quienes localizaron a los niños fueron los indígenas y que realmente los indígenas y el ejército no se llevan bien. Y eso fue como momento de operación milagro que pudieran realizar ese tipo de operación de forma conjunta. Eso era lo difícil porque no recelaban los unos de los otros. La noticia está más allá de si sobrevivieron de tal o cual manera. Si la versión oficial que nos dieron en un primer momento era cierto o si se ha sacado de esto un récito político. Para terminar. Nada, que haya la credibilidad de cada uno en su pueblo. Si el señor Petro ha querido vender esto, yo a lo mejor, aparte, es verdad que mando a buscarlos. O a lo mejor ya sabía que estaban encontrados. Bueno, el caso es que los niños están bien y es lo que importa. El señor Petro coincide esto también con una cosa importante, con esas informaciones que le decían a Petro que había recibido dinero de la narcodictadura de Maduro precisamente para comprar votos en las elecciones. O sea, se saca de la manga casi un rescate milagroso, como dice doña Ana Ruiz, para tapar esa bomba informativa que le estaba afectando tanto. Lo que hay que preguntarse es que cómo un personaje como este puede ganar unas elecciones y no la ganan los que teóricamente deberían hacer las cosas bien. Y además con claridad. Y además, fíjese, le voy a decir que estoy gratamente sorprendido con el señor que preside El Salvador. Con Bukele. Y estoy gratamente sorprendido porque el tío, vamos, y supongo que todo el equipo y la fuerza de seguridad han reducido más que drásticamente. No, prácticamente ha acabado. Han acabado con todos estos tatúes estos.